Como ya es tradición desde hace seis años, se realizará el pesebre navideño en el parque principal del barrio Pueblo Nuevo, Comuna 2 de Barranca Bermeja. Una iniciativa con el fin de brindar un espacio agradable y familiar para los habitantes de este sector y sus alrededores en esta, su séptima versión. El pesebre viene elaborándose desde el año 2016. Nos surgió de la idea de hacer por primera vez el pesebre aquí en el parque, por lo nuevo, porque nunca se había hecho. Han pasado las juntas de acciones comunales del barrio y Ediles y no se había tenido la oportunidad de hacer eso. Y pues con la amiga de Yanira Cabrales, que ha sido como mi mano derecha, como esa idea de loca, digámoslo así, porque trabajar el pesebre, trabajar los niños, trabajar el pedir para los donativos de los regalos es bastante complicado. Pero bueno, se me dio la idea, se nos dio la idea de hacerlo con la comunidad y es por séptima vez con el favor de Dios este año que se realiza el pesebre aquí en el parque Pueblo Nuevo. La encargada año tras año de esta actividad agradece a la comunidad y las personas que se han unido con sus donativos y buenas intenciones, logrando que sea una realidad. Yo sí quiero agradecerle una vez más a la comunidad del barrio Pueblo Nuevo, a los barrios aledaños que están aquí por Pueblo Nuevo, porque se han vinculado año tras año con este pesebre. Agradecerle a todos los que se han vinculado y una vez más los invito para que estas navidades vengamos a regalarles una vez más la sonrisa para nuestros niños del barrio Pueblo Nuevo. Por otra parte se extiende la invitación a los habitantes de la Comuna 2 a que asistan y participen de esta actividad tan representativa en época de fin de año. Entonces una vez más los invito a mis niños del barrio Pueblo Nuevo, mis niños aledaños del barrio Pueblo Nuevo a que vengan y se vinculen. Y no solamente a los niños porque también se vinculan los papitos. Aquí estamos todos prestos para estas navidades pasarla nuevamente bien rico como en familia que somos. No hay nada más importante que compartir en armonía y regalar sonrisas a los niños en esta, la época más bonita del año.